En 2017 Kate del Castillo puso a temblar a Televisa, luego de que sacó a relucir la existencia de un catálogo sexual, donde estaban en la lista varias actrices quienes fungían como damas de compañía. A dos años de este escándalo la actriz Marisol Santa Cruz rompió el silencio y habló del famoso prosticatálogo. Marisol confesó que nunca la invitaron a participar, sin embargo, sabía de su existencia. Aunque eso sí dejó en claro que eso le producía enojo, pues no. Entendía por qué no la consideraron, si en ese entonces era uno de los rostros más bellos de la farándula. La actriz que participó en Ecarita de Ángel destacó que siempre existió un favoritismo por actrices que no tenían talento, pero, como eran parte del catálogo, no dudaban en contemplarlas para exitosos proyectos. Finalmente cuando le preguntaron si hubiera aceptado realizar favores sexuales a empresarios, Santa Cruz dudó al responder.